¡Viva León! Se inauguró la exposición de cerámica en el Centro de Cultura Rigoberto López Pérez de la Ciudad de León. El gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Cultura y esta municipalidad expondrán estas piezas de alfarería durante ocho días. Siempre se dice cuando vemos publicaciones o videos de otros países lejanos, ¿verdad? Que cerámica más linda, la de China, la de Japón, cuatro mil años, cinco mil años, la de nosotros. También es una tradición de hace cuatro mil años. Hace ocho mil años en el territorio nacional está documentada arqueológicamente la presencia de los seres humanos, hombres y mujeres. Y dos mil años antes de Cristo se descubren las primeras evidencias de la alfarería precolombina de Nicaragua. O sea, dos mil años antes de Cristo y los dos mil que llevamos ahorita, dos mil veintitrés, cuatro mil años de tradición que vienen cambiando las técnicas, las formas, las decoraciones y sobre todo viene evolucionando la capacidad y los saberes ancestrales, pero vienen de esa raíz. Con estas piezas de arte también se reconoce el arduo, creativo y excelente trabajo del obrador. Es muy lindo lo que el gobierno y la compañera Rosario está haciendo por cada departamento, reviviendo el arte, la cultura y la tradición en cada pueblo. Es una motivación para nosotros mismos. Donde las miramos nos quedamos sorprendidos de los trabajos que se hacen en Nicaragua. Y eso es lo que debemos promover, lo nuestro, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras raíces. En esta exposición de cerámica se encuentran piezas de las comunidades alfareras de toda Nicaragua. Glenn Incarrión, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.